¿Qué vamos a hacer para que se haga la biblioteca en Cartadenita? Ya las auditores hicieron formal, entonces yo ya con el ajuste del presupuesto que tengo para hacer lo que estoy diciendo, primero traslado al colegio, que el colegio quede completo allá, y ese espacio lo convertimos en un espacio público donde esté. ¿Y la escuelita va a quedar la biblioteca? Donde está la escuelita es convertir eso, esto es un espacio público, como un parque, que haya un edificio público donde esté la biblioteca, donde esté la inspección de policía, donde esté el escenario de cajeros para un servicio de la comunidad que va. ¿Qué fecha se haría la biblioteca? Apenas terminemos el traslado a los niños, ahí le ponemos recursos, porque el primer paso es llevar a los niños al nuevo colegio. ¿Pero eso se hace antes de estar aquí? Claro, porque la idea es que eso ya está contratado, o sea, lo del colegio ya está contratado, ya la licitación se sacó, de hecho hasta me puedo comprometer que el contratista vaya al colegio y hacemos una socialización del proyecto, para que ustedes, y hagamos el contrato y lo ven, y eso es lo que tienen que hacer ustedes, eso, eso, venga, si se comprometió, cumpla. El municipio cuenta con un sistema de cámaras para mejorar la seguridad, pero lamentablemente algunas de ellas no se encuentran en funcionamiento. ¿Qué medidas está adoptando el municipio para que todas sirvan en su totalidad? Bueno, actualmente, digamos, el municipio tiene 45 cámaras, que son las que están distribuidas en la mayoría de sectores de la ciudad. Ya ese, el tema es que son, ese costo es muy alto, y desafortunadamente, pues, el municipio yo lo recibí con una muy baja rentabilidad en sus recursos, o sea, para poder hacer inversión. Lo primero que hicimos en el año 16 fue diagnosticar, se pasó una plata, y se presentó un proyecto ante el gobierno departamental para que nos ayude a financiar ese proyecto. Eso está en el gobierno departamental. Ahorita en la segunda tanda de proyectos que vamos a charlar con el gobernador, es decir, mire, yo puedo colocar, ese proyecto vale más de 600 millones de pesos, volver a optimizar todo el sistema. No los tengo, puedo tener caja por ahí 100, 150. Entonces, el gobierno departamental, al gobernador le dice, mire, esto es una necesidad. Y de hecho, el gobierno departamental nos ha ayudado mucho, con el tema de pie de fuerza, con motos, y hemos podido mejorar un poco, no totalmente el tema de seguridad. No es fácil, pero ahí vamos. Bueno, podemos ver que en Cartagenita hay un puesto de salud que está sin funcionamiento, que prácticamente quedó a la deriva, por decirlo así. ¿Por qué no se ha inaugurado? A ver, sucede que de esos recursos que tiene el municipio, nosotros hicimos un traslado presupuestal al hospital San Rafael, el cual ya tiene los recursos para adjudicarlos para terminar ese centro. Ha sido un poquito complejo porque es que al cambio de año el presupuesto se eleva, porque las materias valen más. Ya con el hospital, precisamente con el doctor Luis Alberto, con la Secretaría de Salud, el traslado de recursos, yo los hice en diciembre esos recursos al hospital, y estar en el tema contractual. Lo que pasa es que esos temas contractuales no son fáciles, se pueden caer, por eso un puesto contractual con licitación puede ser tres meses, dos meses, y si se cae, toca arrancar de ceros. Pero ya eso no es una promesa, la plata está y eso se va a entregar, se tiene que hacer, porque si no hubiera la plata, pues uno dice, ¿para qué hablo? Lo que no voy a comprometer, los recursos están para eso. De la gobernación, la instalación de puntas Wi-Fi, en algunos escenarios abiertos de los municipios, es muy respetable esta iniciativa, pero no son espacios adecuados para darle un buen uso a esta herramienta. ¿Habría alguna posibilidad de instalar este servicio a puntos específicos que nosotros los estudiantes tengamos acceso a que cumplan estas condiciones de aprendizaje? En el primer punto Wi-Fi se instaló aquí en el parque, que está aquí, con una cobertura más o menos de 800 personas conectadas en red, y yo si veo desde la ventana de mi despacho, la gente que ha venido y se sienta acá a hacer, sino que es el limitado. No, no, no.